LUNA TV CON EL PUEBLO LUNA TV CON EL PUEBLO LUNA TV CON EL PUEBLO Vamos, seguimos, aquí estamos Dígame querido amigo Yo no sabía que Fernando Rosa Yo conocía a Fernando Un hombre tranquilo Sabía tanta mala palabra Wow Ni Rosita Fadula Ni Chilo te llena Cuando se entra al dogado Cuando entra al dogado las águilas Al clubhouse Cuando las águilas pierden dos o tres juegos Mira yo nunca había visto una gente Saber tanta mala palabra Y tanto dicho a todos los peloteros Si las águilas pierden tres o cuatro juegos Chilo te va al clubhouse Y comienza a estrellar desde el dogado Desde ahí Pero miren Y Fernando Rosa Ay Fernando Rosa invitó A los aspirantes a diputados De la circuncrición número tres La que le corresponde a él Porque él es un cacique ahí O era cuando estaba en Pumper Él era Cuando la era, era, era Y cuando estaban todos Ya llegaron todos Partido pendejo Coño ¿Cómo es posible que ustedes se estén dejando Ahí hay un maldito reformista Un tal Baina Durán Martín Durán Ahí está un maldito reformista Un tal Martín Durán Hermano Hermano Tranquilo Acuérdate que tú tienes vitiligo Tienes la La diabetes La diabetes Si te da un bajón de azúcar Hay que salir cargado contigo Y entonces viene la seguridad Porque si te sacamos cargado Con ese aparato puesto Va a comenzar a pintar Una patrulla A comenzar a pintar la vaina Como usted se ríe de la desgracia ajena No, 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 no Yo estoy diciendo Porque yo me río Porque yo no conocía Esa fase de Fernando Cuántas malas palabras Cuántas boches Cuántas patadas Una mesa y una silla Porque no marcan Los candidatos Aparte de malas Palabroso y Cubero Los candidatos del PLD No marcan En la 5 de prisión 3 El que está número uno Y por eso Pero este es un maldito De partido reformista Lo que pasa En mi estructura tiene Lo que pasa es que Martín Tiene votos De los PLDistas De la fuerza del pueblo De la fuerza del pueblo PRM y PRD Y del partido reformista Martín tiene Votos En esos cuatro partidos Le ha ido bien a Martín Mire Así es que La historia se repite La salud primero Fernando Rosa Fernando Te queremos vivo Vivito y coleando Y tranquilo Para que pueda soportar Lo que te espera Un tablazo Eso no fue Porque un tablazo Sonó fuerte Eso que dije No es nuestro deseo Pero que Dios Reparta suerte Que Dios reparta suerte Que Dios reparta suerte Pero su condición De ser militante De un partido Pero déjeme decirle No la degrada No, no la degrada Su accionar Que la degrada Su accionar Sí Esa PRMista Foribunda De Mariluz Pero quién es Fermín Es una enferma Que se viste De presa En la ciudad De Nueva York Y sale a hacer Desorden A jupiar A los funcionarios De los partidos De los partidos De la oposición Esa introducción Porque ella Se ha dado a la tarea En esta última semana De montar Un show mediático Y ya comenzó A repartir A través de grupos De Whatsapp Y redes sociales La intención De boicotear Las actividades Del candidato presidencial Del partido De la liberación Dominicana Cuando vaya a la ciudad De Nueva York Que eso es lo que Ella acostumbra Señor director Usted tiene unas imágenes Para que la gente Recuerde Quién es Mariluz Fermín Mariluz Fermín Esta díscola Pero antes de eso Antes de eso Pues esa joven No tiene vergüenza Porque si yo fuera Ella Me diera unas vacaciones Públicas O sea Durar un tiempo Sin salir En esa armuera Sí Porque ella Por si usted no lo sabía Porque aquí lo sabemos todos Aquí lo sabemos todos En este programa Ella fue Se puso su mejor ropa Su mejor gala Y fue a entrar A la actividad De inauguración Del Banco de Reservas En Nueva York Y que pasó Y cuando llegó Eso quedó bonito Y cuando llegó Moreno Dar su invitación Y viene ella No yo soy Dirigente Dirigente No no estar usted En el estado No calificar Y le hizo así En Moreno Le echó para un lado Con seguridad Con esa vergüenza Adelante Toda la gente Mirando así Pero mírala ya Yo no sabía Y todavía sale ella A pasar vergüenza Así Señor director Usted tiene las imágenes Que no la quieren Ni en las actividades Del presidente Ya lo sabe O cuidado Si fue que cogieron miedo O temor De que ella fuera Hacerle un escándalo Al presidente A vociferar Porque ella A veces Tiene problemas De salud mental En cualquier momento Se aborota Y le arma Un rebú Al presidente Correcto Mírala ahí No la dejaron Entrar a esa Mírala ahí Mariluz Mariluz Fermín Dirigente del PRM Empleada De Luisa Binader En el servicio exterior Ella amenaza públicamente Porque Déjeme decirle Ella se hizo famosa Ella se hizo famosa Aparte de que luego Que entró el PRM Se hizo también El cuerpo Con la lipo Y eso Pero es un asunto Que nos interesa Es un cuarto mal ganado Pero está bien Ella acostumbraba Ella acostumbraba A contratar A un grupo De coliferarios Que iban a las actividades Del PLD Del PRD Y del partido reformista En Nueva York A jupiarlos A los funcionarios A los candidatos Y la gente De la marcha verde La acogió Porque creían Que era de buena fe Pero no Ella es una Una empleada Del servicio exterior Militante del PRM Es la punta de lanza De ese partido En Nueva York Para crear desórdenes Me tengo la idea Te compro el discurso De que tiene problemas mentales Porque es que vivimos En democracia Mi vida Todos no podemos ser Del mismo partido Claro que no Por ejemplo Aquí estamos David y yo Y cuando están Nuestra compañera Yamira Cada uno Tiene su Ninguno de los tres Es del mismo partido No Ninguno de los O sea Los tres Tenemos simpatía Y no somos Y no coincidimos Ninguno Yo soy de justicia social Y yo siempre he sido Abelista Y él es Abelista Lo sabe la gente Yamira es del PRM Oye Ni siquiera militante Del PLD No, no, no Yo soy Abelista Tú eres Abelista De toda la vida Como gente Por ejemplo Cuando Balaguer Que habían Reformistas Y Balagueristas Así mismo Y Peñagomistas Que no eran PRDistas Usted no es Peledeísta Pero es Abelista Yo soy Abelista Y yo soy de justicia social Y Yamira es del PRM Y los tres compartimos Y hacemos un programa Y nos respetamos Y nos respetamos A mí no hay quien me hable En contra de justicia social Aquí Pero yo no le hablo De Abel a usted Ni tampoco Maltratamos a Yamira No hay necesidad De eso Esa es la democracia Mariluz Esta bendita loca Usted no sabe Lo que es vivir En democracia Viviendo en el país Donde más se practica Y se ejerce La democracia La cuna de la democracia Por Dios De la era moderna Por eso no la dejaron entrar Amiga A la inauguración De las instalaciones Del banco de reservas Y usted se gastó Unos cuartos Haciéndose una ropa Y la seguridad No la dejaron entrar Por loca Fue pimpiada Mírala ahí De verde Con su boquita De bucanomio Después que se hizo La cintura Le dijeron Mariluz para atrás Cuidado Porque no la conocieron Yo creo que no la conocieron De verdad De Como un cuento Que hace Freddy Ya me haces este cuento De una amiga Que le pide al señor 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 Protégeme Ayúdame Que no quiero irme De este mundo Ahora Y la mujer Recibió una herencia Un dinero Y se hizo cirugía De arriba abajo Se cambió la cara El cuerpo Se puso Sus senos Sus glúteos De todo Pantorrilla Todo Preciosa Y salió A la calle Cruzando una calle Una guagua Se la llevó La recogieron Por pedazos Cuando llegó allá Donde San Pedro Papá Papá Que toca Y San Pedro le abre Y va donde el señor Dice señor Pero tú dijiste Que tú me ibas a dejar Larga vida Ahí eres tú Porque no te conocí Mi amor Con tanta cirugía Es posible Amiga Es posible que La seguridad No la conociera Aprenda a vivir En democracia Aprenda a vivir Aprenda a respetar Para que la respeten Porque el respeto No se pide El respeto Se gana Con el accionar Entonces si vamos A vivir Los dominicanos Tantos dominicanos Oye Los dominicanos En el exterior Es la parte más importante Del país Hermano Yo siempre Yo siempre Óyeme Óyeme Guardo un lugar especial Para la diáspora Eso es lo que se llama Un pelo en el sancocho Esa mujer Mariluz Porque el dominicano Oye La diáspora Los dominicanos Que viven fuera de este país Son los que mantienen Este país parado La quinta La quinta pata De la economía Óyeme Óyeme Lo demostraron Cuando la pandemia Te voy a dar los números Oye Te voy a dar los números Lo demostraron Cuando la pandemia Que aquí cerraron el país Y nuestro principal activo Para recaudar Eran las remesas No Primero El turismo Que se cayó Estamos cerrados No había turismo Por eso se cayó Y el país Se mantuvo de pie Por las remesas De los dominicanos Que viven Fuera De República Dominicana 2020 Nos mantuvo de pie Roberto La diáspora Nos mantuvo de pie Entonces No se merece Ese lugar Que tienen los dominicanos Que viven en el extranjero Esta representación Que venga esta Díscola A venir con esos chinches Llévala suave Y con esa actitud Te doy los datos Antidemocrática 2020 La diáspora aportó Casi 10 mil millones De dólares A la economía 2021 8 mil 900 millones Que son 2022 Casi 9 mil millones Que son Alrededor de 30 mil millones 8 mil y pico De millones En lo que va de año En lo que va de año En el noveno mes del año Sí Hay que cuidar eso Pero recuerda Recuerden Que cuando la pandemia Mejor subió Sí llegó casi a 10 mil millones Llegó a 10 mil Cuando el promedio Ha sido 7 mil y pico de millones 8 mil millones Llegó a 10 mil millones Los dominicanos en el exterior Mantuvieron de pie Este país Cuando la pandemia Porque este país Lo cerraron Y no había turismo Y no había producción Y estábamos todos Trancaos Así mismo Y se vivía Lo que mandaban Los dominicanos Entonces No hace falta Que una dominicana Sala con ese de parpajo Y hacerse ridículo Porque si entonces Se organizan Porque no hay una Militancia Peledeísta Del otro lado En Estados Unidos Y si entonces Nos vamos a desgarrar La vestimenta Nos vamos a matar Uno con otro Entonces vamos a mandar A los peledeístas A que se junten A que se reúnan Para cuando vaya Un dirigente de PRM Entrarle No hombre O vamos a llamar A X Para cuando vaya Un dirigente De fuerza del pueblo Entrarle Así no Así no Vamos a hacer la pausa Así no amiga Vamos a hacer la pausa Por eso la devolvieron De la oficina Del Banco de Reserva Marilu de Chapayac Usted no cabe No, no, no Usted no está invitado A esto Pasó la vergüenza Vamos a la pausa Carlos Regresamos ahora Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Y Luna TV Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo